Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, Mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, Mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, Mágica, la voz poder de las comunidades. En nombre del sistema matriz del Valle. Radio TV Digital, Mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, Mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV Digital, Mágica, la voz poder de las comunidades. ¡Gracias!